David, muchas gracias, y pues, ¿qué le parece que ahora sí le damos la bienvenida a estos dos grandes compañeros y amigos? Saludo, y le pido al equipo que nos grabe, claro está, saludo con mucho gusto a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, periodista militante y luchadora incansable por los derechos civiles. Querida Alina, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, querido Toño? Pues como siempre, un gusto estar aquí con toda la audiencia y contigo aquí. Lo mismo, lo mismo, también saludo con mucho gusto el queridísimo Manuel Ibarra, maestro en comunicación, periodista independiente, pero sobre todo el martillo de los fachos. Manuel, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, amigo, gracias, saludos a ti, saludos a Alina, a Ceci y a la gente del chat, un abrazo a la distancia. Pues, ¿qué les parece que comenzamos con este, híjole, este tema tan candente? Ahora que hablábamos de esta entrevista muy controvertida, que se quedó corta en mi opinión, que, pues bueno, la realiza un, se la realiza un tipo muy cuestionable que es Tucker Carlson, ¿no? Alguien que ha resultado hasta despreciable. No podemos no dejar de hablar del tema Estados Unidos. No podemos no dejar de hablar de cómo es que es la primera vez, yo creo, en la historia del mundo, al menos hablando mediáticamente, en la que un presidente mexicano abiertamente hace comentarios muy críticos sobre los Estados Unidos. Hoy le preguntaron a López Obrador si el presidente Biden o su gobierno se está metiendo en Tamaulipas, si están interviniendo de alguna u otra forma, si están haciendo alguna solicitud ante la situación de inseguridad en ese estado. El presidente dice, no, no, la verdad es que no, ni aceptamos presiones, ni ni nos está. O sea, en primer lugar no hacen esas presiones, no las aceptaríamos y no se atreve de ninguna forma Estados Unidos a hacer presiones en este mandato, el mandato del presidente Biden. Sin embargo, bueno, y aquí quiero incluirlo en la plática, queridos compañeros. Estamos viendo, como bien mencionaba Kurt Harkberg, un momento muy difícil para Estados Unidos, un momento de crisis institucional en el que pues tan solo ayer, de la forma más desafortunada, escuchábamos al presidente Biden confundir al presidente de Egipto con el presidente de México, en algo que pues le ha resultado ser devastador en cuanto a las preferencias, en cuanto a esta intención que tiene de reelegirse, puesto que es parte de esa acusación de sus adversarios, de que no está ya en condiciones de continuar al frente de la administración. ¿Qué opinas de esto, querida Linda? Mira, yo creo que hay varias cosas sobre la mesa en este momento que tienen que ver con el simple hecho de que el mundo está cambiando. Ya no estamos ante un mundo unipolar donde Estados Unidos decidía absolutamente todo. Ahora está siendo cuestionado, incluso por sus propios habitantes de forma masiva. Ya lo decía hace unos minutos, Kurt, lo que estamos viendo en las calles de Estados Unidos, lo que tú estás viendo que estás allá, querido Toño, es algo que no hubiese pasado hace cinco años, hace diez años, de forma tan masiva. Lo recordamos, estas movilizaciones en contra de Irak, ¿no? Es decir, ha habido coyunturas específicas, sin embargo ahora, pues la decadencia del establishment estadounidense es sumamente evidente. Pero también estamos viendo una hipocresía y cómo se van cayendo todos esos discursos que nos dijeron que Estados Unidos era el paladín de la democracia y por eso invadía a diestra y siniestra, que nos decía que la censura de estos gobiernos dictatoriales por parte de Venezuela, Cuba, Irán. Y resulta que ahora estamos viendo que el régimen estadounidense, el establishment estadounidense, está en plena decadencia en todo sentido. Cuando hablamos de la prensa hay una doble moral, cuando se habla de Julian Assange, cuando se habla de cómo se trata a RT, a Sputnik, todo lo que tenga que ver con Rusia e incluso imponen sanciones a este periodista que Tucker Carlson, ¿no? Que no necesariamente es de izquierda ni comunista, ni mucho menos, por haber o quieren imponer sanciones en contra de Tucker Carlson por haber entrevistado a Vladimir Putin, ¿no? Todavía ni sabíamos que iba a decir la entrevista y ya estaba la Unión Europea pidiendo sanciones, que se le prohibiera viajar a Tucker por haber entrevistado a Vladimir Putin. Se la pasan censurando a medio mundo, pero dicen que no es verdad. Y ahora vemos que además es un año particularmente especial, dado que no solamente son elecciones en México, sino también en Estados Unidos. Y estas personas como Tucker Carlson, que no necesariamente son de izquierda, incluso en algunos momentos han reiterado políticas de ultraderecha o aplaudían al gobierno de Donald Trump. Lo que sí estamos viendo, querido Toño, querida audiencia, es el descontento incluso de estos sectores ante una política belicista que dice ya basta, o sea, más allá de que no necesariamente estén pensando en salud pública, educación, lo cierto es que están cansados de estar destinando millones de dólares hacia Ucrania, hacia Israel, y que incluso ciertos grupos privilegiados en Estados Unidos no se benefician de eso. Entonces hay un descontento evidente que incluso en estos personajes se muestra. Ahora, por último diría, porque hay muchos temas en este planteamiento, que el caso de México, como tú bien lo dices, querido Toño, no habíamos visto un gobierno que se plantara firme, ante nombrar primero, tan simple como el hecho de nombrar, a los actores implicados dentro de estas amenazas que utilizan medios de comunicación, que utilizan la USA, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, la NET Foundation, Atlas Network. El hecho de que el presidente López Obrador incluso haya dicho pues queremos que el gobierno de Estados Unidos se disculpe, a mí me parece una postura bastante digna. Hay muchos temas en los que México seguramente no tiene la misma firmeza o capacidad de incidir a las presiones económicas, la relación histórica bilateral. Sin embargo, aquí la ve regulado hace un par de años el tema de los agentes de la CIA, de la DEA en territorio nacional, y ahora decir ante este tipo de situaciones que el gobierno de Estados Unidos se tiene que disculpar, pues sin duda a mí me parece fantástico. Todavía hay mucho por hacer, pero también es evidencia que hay mucho sobre la mesa, querido Toño.